Buenas tardes, recuerda grabar. Sí, sí, ahorita, ahorita, ahorita voy entrando, me estoy terminando de acomodar. Listo. Y ya sabes que como es víspera del día del amor y de la amistad, uno está un poco atareada, recibiendo saludos de todos lados. Y es que eso tiene días, eso no es cuestión de todos los días, yo pensé que sí. No, a mí no. Vea, es que eso es curioso, es lo que yo no entiendo. Aquí en Colombia tenemos un día del trabajo, solo un día, y es el único día que no hay trabajo, y es que el día del trabajo, debiera ser el día del descanso. ¿Verdad que también hay día del trabajo que no se trabaja? Yo no lo puedo entender. Ajá, día del no trabajo. Claro, está que mucha gente quisiera que fuera así, el día del trabajo uno, y el resto, 364 de descanso, remunerado, descanso remunerado. Sí, pero creo que nosotros lo que hacemos, lo que nos gusta, no es trabajo, no es una labor, principalmente. O para ti es trabajo, yo creo que no, porque tú te has sabido tener hasta 7 pacientes por día. Sí, así es. Claro, entonces ahí lo vas disfrutando. Y ha tenido hasta pacientes de la Patagonia. Buenas tardes, querido maestro Gloria, buenas tardes. Hola Carlos, qué gusto verte. Querido maestro Carlos, muy inspirado. Yo lo leo por ahí contestando los comentarios de los videos, muy inspirado. Sí, ahí apoyando, aportando, querido maestro, lo que se pueda. Muy buenos aportes, muy buenos. Ya te está cargando. Hay que cambiarme, porque yo estoy 314-217. Ese era el número que yo tenía cuando me cogieron preso. Y qué burbada. Gloria, ¿lo puede cambiar ahí? Porque a ver yo si lo puedo cambiar, yo no sé si lo puedo cambiar. Escoger, escoger, escoger. Ah, rename, sí, ya lo vi, ya lo vi. Sí, sí. Ya lo voy a cambiar. Y todo lo que le dije ahí en la prisión. Pero están seguros de que ese número no me sigue persiguiendo. Digo, sí señor, no le sigue persiguiendo, ya usted quedó en libertad. Que comprar una lotería. Buenas tardes a todos. Hola Gloria, ¿cómo están? Aquí, ahorita voy a conectar para empezar a grabar, faltan dos minutos. Yolanda, buenas tardes Yolanda. A todos, buenas tardes. Buenas tardes Carlos, iba a decir eso. La reina de la parranda. Sí. ¿Eres muy parrandera Yola? No. No, verdaderamente no. No. Ella es tanquera. O sea, a mí me gusta bailar tango. ¿Ah, sí? Sí. Ella hizo, se está bueno. Ok. Ahí estamos ya preparando para empezar la transmisión. Ok. Buenas tardes desde Barcelona. Rosa, buenas tardes. Ya está corriendo en YouTube. A mí todavía no me corre. ¿A qué dice que ya está en YouTube? Ah, muy bien. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Hoy día es 13 de febrero del 2022. Soy Gloria Cosío. Estoy en Lima, Perú. Iniciando nuevamente, no sé qué número de programa es, pero estamos en una taza de café con Aurelio Mugía. El tema de hoy es Pregúntame sobre hipnosis. Así que hoy día lo vamos a batallar al maestro con las preguntas. Exacto. Maestro Aurelio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Entonces, como tú lo has dicho, el tema, coloca tú el tema. Pregúntame sobre hipnosis. Ese es el título que tenemos hoy día. Exacto. Así que podemos aprovechar y pregunto. Pepe Vergara, muy buenas tardes. Yolanda, buenas tardes. Carlos Llerena, que ya se escapó. Rosa, Melina, Luis Fernando, Jesús, buenas tardes. ¿Quién empieza a preguntarle al maestro? A ver. Puede ser sobre el tema de recanonación infantil que estaban compartiendo. Lo que quieras. Represéntate y pregúntale. Buenas tardes, querido maestro Aurelio, desde Lima, Perú. Buenas tardes. Quería preguntarle sobre algunos temas interesantes que hayan compartido los pacientes en estado de trance sobre, cuando he escuchado, mírele a los ojos y en la vida actual de esta persona, ¿quién es? Y muchas veces le siguen acompañando. ¿Y cuál es la pregunta? Eso, según su experiencia, ¿qué piensa, no? Según su experiencia, ¿qué piensa? Sobre algunos temas que dicen, no, me acompaña, la recanonación. Sí. Los mismos pacientes lo dicen, ¿qué piensa el maestro Aurelio? Primero, expliquémosle a los que están nulos en este tema, qué es reencarnar. En la Biblia, utilizan, ¿me están escuchando? Perfectamente. Bueno, en la Biblia, utilizan el término resurrección, para referirse a varios casos en los que el principio vital de un sujeto que había fallecido retorna al mismo cuerpo. Es el caso del hijo de la viuda de un pueblo llamado Naín. Había muerto su esposo y luego murió su único hijo. Iba ya con el cortejo fúnebre muy triste, llorando, y en esas pasaba por allí también Jesús. Y no entiendo por qué Jesús tomó esa decisión, porque si el universo determinó que ese espíritu ya se había separado del cuerpo, ¿para qué Jesús retornó ese espíritu? El hecho es que no sabemos qué sucedió, pero Jesús se acercó a ese cuerpo y suponemos que dijo, espíritu retorna. Y el joven, mamá, mamá, ¿usted por qué está tan triste? ¿Y quién es ese barbudo que está diciendo que me levante? Otro, Jairo, tenía la hija muy enferma, grave, pero él tenía fe de que si Jesús la veía, ella se sanaba. Y se dio cuenta de que Jesús estaba en el parque predicando. Dejó a la niña enferma en la casa y se fue a buscar al parque a Jesús. Se movió por entre toda esa gente y no sabemos si lo jaló en la túnica o qué. El hecho es que lo convenció de que viniera a su casa. Pero ya venía camino a su casa cuando los familiares de la niña al ver que había expirado, le dicen, vaya, busquen a Jairo, que qué se fue a hacer por allá, dejó aquí la niña enferma, ya se murió, no se despidió de ella. Pues resulta que en ese momento venía ya Jesús con Jairo. Dice en la Biblia que Jesús no permitió que nadie extraño entrara a la casa. Pero figuran unas palabras que supuestamente él pronunció, talita cumí. Les traduzco, aunque no sé si es la traducción. Jovencita despierta. Y la jovencita, ¡ay, qué me pasó, por qué estoy tan asfixiada! Resurrección de la hija de Jairo. Otro, Lázaro. Amigo de Jesús, hermano de Marta. Supuestamente falleció. Y a los tres o cuatro días, porque en eso no hay consenso en la Biblia, en una parte dice tres, en otra dice cuatro. Llegó Jesús a la visita. Oye, Marta, ¿dónde está Lázaro? Que no lo veo. No, no, Lázaro se murió hace ya tres o cuatro días. ¿Cómo así? ¿Y dónde lo tienen? No, venga, vamos allá. Y se fueron. Movieron esa piedra con que tapaban el sepulcro. Jesús como que entró, porque no hay testigos, él entró solo. Y suponemos dijo lo mismo. Lázaro, amigo mío, ¿qué le pasó a usted? Porque se durmió antes de tiempo, no despierte. Y entonces Lázaro, oye, Chucho, porque le decía a Chucho, ¿tú qué estás haciendo aquí? ¿Y qué es este hueco? No, no, vámonos de aquí, que esto huele muy maluco. Resurrección de Lázaro. Mismo espíritu retorna a mismo cuerpo. Pero en la Biblia también habla de otra resurrección que se produjo. Espíritu regresa a un cuerpo distinto. Diferente. Elías era un viejito, ya todo encorvado, en ese tiempo no usaban gafas, todo cieguito, con un bastón caminando por todos los caminos. Y lo llamaban el profeta, Elías. Pues un día Elías murió, como tienen que morir todos los seres vivos. Sus elementos constitutivos, empecemos con los del cuerpo, empezaron a formar parte de las lombrices que se lo comieron, los gusanos. Algún otro elemento entraba a formar parte de las vitaminas, de las proteínas, de otros pajaritos que se comieron las lombrices. Entraron a formar parte del pasto. A través del pasto entraron a formar parte de esas células de unas ovejas que masticaron de ese pasto. Y 400 años después, más o menos, yo no recuerdo con exactitud porque yo todavía no había nacido cuando eso. Está hablando con Jesús antes de uno de esos discursos que le echaba. Mucha gente. Y en ese tiempo se creía en la resurrección, en que uno había sido otro antes. Y le preguntaron a Jesús, no recuerdo quién fue. Oye, Jesús, ¿y él quién fue antes? Y le señalan a Juan Bautista, el hijo de Isabel, su primo hermano. Y él mirando a Juan le dijo, no. Juan. Pero yo cierro aquí. Es el mismo Elías que habría de venir. Incluso vino antes y la humanidad no lo reconoció. ¿Qué respuesta tan curiosa? Está diciendo que Elías es Juan Bautista. Y que vino antes. Evidentemente, Jesús no se está refiriendo al cuerpo. Ese cuerpo, como ya les expliqué, se descompuso en un montón de elementos constitutivos para otros seres. Todo indica que se refiere al principio vital, al espíritu. Poniendo el ejemplo con guantes, los tres primeros casos que mencioné, el hijo de la vida de Naín, la hija de Jairo y Lázaro, es como si yo hubiera sacado la mano de un guante y vuelvo más tarde a colocar la mano en el mismo guante. Pero en el caso de Elías, un día saqué la mano de un guante y 400 años después la volví a meter en un guante diferente. En la Biblia a eso lo llaman resurrección. Miren que están utilizando el mismo término para dos casos distintos. Pues resulta que un francés, el doctor Hipólito Ribahil, nacido en 1804 en Lyon, muerto en 1869 en París, a los 65 años de edad, que sabía seis idiomas, raíces latinas y griegas, que era profesor académico del colegio de ahí en París. Resolvió escribir unos libros. La historia no la va a contar porque la pueden ver en Netflix si buscan Kardec. Y en uno de esos libros él utilizó por primera vez en la humanidad el término reencarnare, reencarnación, utilizando las raíces griegas o latinas, re, que quiere decir volver a, de ahí viene la palabra repetir, retomar, reiniciar, reencausar. ¿Qué significa volver a? Utilizó luego la raíz latina o griega en o in, que significa entrar, incorpórese a la fila, entre, introduzca el dedo en el vaso, entonces volver a entrar. Y el término karnare se refiere al guante, que como el guante no era de tela, sino que es de carne, entonces reencarnare quiere decir que el principio vital vuelve a entrar a un cuerpo de carne, reencarnare. Y por qué, si ya estaba en la Biblia el término resurrección, resuelve crear uno nuevo. Ya les expliqué por qué. Porque se utilizaba el mismo término para dos fenómenos distintos. Y, Hipólito y Ribahil, más conocidos en la actualidad como Kardec, resolvió utilizar ese término, reencarnación. Entonces, ahora sí, explicado el término, vamos a los fenómenos. Hay, una parte de la humanidad, que cree, que somos un principio vital, llámelo alma, llámelo espíritu, o llámelo anima, porque son sinónimos, que, vamos, evolucionando en el tiempo, como espíritus. Y que durante esa evolución, hemos sido, hombres, mujeres, extraterrestres. Es decir, hemos, entrado la mano en diferentes guantes, masculinos, femeninos y extraterrestres. Hemos tenido reencarnaciones. Mucha parte de la humanidad está convencida de eso. En las regresiones hipnóticas, digo regresiones, porque el término regresión significa, recordaciones. Regresar es, volver al momento en el que se originó, en el caso de las terapias, una trauma, algo que me afectó, que me marcó. Y se llama regresión. Si yo no voy a hacer, el recuerdo de un pasado, sino que voy a proyectar, a un futuro, en ese caso se llama progresión. Entonces, los dos términos son, regresión si es ir en el tiempo hacia atrás, o progresión si es ir en el tiempo hacia adelante. Aurelio dice, ¿puede ir en el tiempo hacia adelante? ¿Los científicos lo hacen cada rato? ¿Los matemáticos hacen progresiones? ¿Proyectar algo? ¿Los inversores no invierten en un negocio sin previamente hacer una proyección para presupuestar a ver cómo les va a ir? Pero, yendo más allá, si en la dimensión espiritual, no existe el tiempo, porque no están limitados a un cuerpo que depende de la rotación de la tierra alrededor del sol, pues de la traslación de la tierra alrededor del sol, y de la rotación sobre su mismo eje, porque los espíritus están libres de esa materia, entonces en la dimensión espiritual no existe el tiempo, por lo tanto, en la dimensión espiritual no hay pasado, ni hay futuro, ni siquiera hay presente, lo único que hay es ya, y en ese ya, desde el punto de vista teórico, filosófico, estamos todos, en ese momento, todos los que somos, pues bien, en las regresiones hipnóticas, hay personas que empiezan a narrar vivencias, que no corresponden, a sucesos acontecidos, con este cuerpo que ahora tienen, y más que dicen que tienen otro sexo, y más que hablan otro dialecto, otro idioma, fenómeno que se llama xenoglóxia, con X, incluso algunos van más allá, y narran vivencias, de otro supuesto planeta, donde la comunicación, es diferente a la oral, que utilizamos aquí, y a veces dan datos, tan precisos, que se pueden verificar, lo cual, hace creer que sí, que la reencarnación, es un hecho, pero, somos libres de dudar, porque, en la medida que dudemos, tenemos la mente abierta, para seguir investigando, seguir aprendiendo, si nos cerramos, y decimos, si eso es así, ya a punto, y al amor estamos en error, Aurelio, y es que la humanidad, ha estado en errores, sí, hace, muchos años, por allá, por el renacimiento, en la época, del apogeo, de la cultura europea, en Bizancio, los universitarios, los profesores universitarios, los curas, sostenían que existían ángeles, ustedes han visto, la representación, para las iglesias, un hombre, cubierto de plumas, y con un par de alas grandes, para poder sostener ese peso, y me imagino, que eran todos masculinos, porque hasta ahora, en las iglesias, que visitaba en Roma, y en otras ciudades italianas, no he visto la primera ángela, Aurelio, ¿y cómo sabe que es una ángela? Porque en medio de esas plumas, salen un par de pechos, no, hasta ahora, masculinos, aunque debo decir la verdad, tampoco les he visto aquello, pero en fin, supongamos que eso es cierto, entonces en Bizancio, como aceptaban que existían los ángeles, y en academias, un día se pusieron a discutir, que cuántos ángeles, cabían en la punta de una aguja, empezaron diciendo que 15, luego al otro día, un profesor, después de analizarlo muy bien, llegó a clase diciendo, no, ya lo analicé, hice mis cuentas, caben 27 ángeles, en la punta de una aguja, oiga, todavía están discutiendo, ya van como en 2 millones 315 mil 720, Aurelio, y por qué, porque si los ángeles son incorpóreos, no ocupan espacio, y si no ocupan espacio, usted puede poner la cantidad de ángeles que quiere, la punta de la aguja, y a eso se le llamó, discusiones bizantinas, discusiones que no conducen a nada, discusiones que no aportan ningún conocimiento, entonces ahora sí, volvamos a la pregunta de Carlos, de la reencarnación, porque él empezó hablando de casos comprobados de reencarnación infantil, doctor Apolo, no lo dijo, pero como yo leo la mente, yo dije, eso es lo que él me quiere preguntar, la doctor Apolo es muy cuestionada, una abogada, tenía un programa, por situaciones que no voy a narrar, porque no era el caso, se lo cerraron, pero, transmitió un programa que a mí me pareció muy interesante, con un niño, que lo pueden ver, porque Carlos, y Gloria Cosío, se acaban de comprometer, no lo han dicho, pero los acabo de comprometer a los dos, le van a enviar el link, el enlace, para que vean en YouTube, el vídeo, o lo van a poner también ahí, en el chat, entonces, ahí poco tengo que hablar, porque lo van a ver directamente, en el vídeo, ahora sí, otro tema, porque si no, se nos va a la hora toda, hablando de la reencarnación, Melina, estaba pidiendo, la palabra, después sigue Pepe Vergara, en orden, buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo le vas? Preséntate, por favor, bueno, mi nombre es Melina Povedano, yo vivo en la Patagonia, en Argentina, sur de Argentina, y bueno, estoy muy interesada, con la hipnosis, con todo este proceso, me ha ayudado mucho, hice tres sesiones, me hice de hipnosis, hace un año, más o menos, seguidita, y después, bueno, ahora estoy, descanso, porque, porque además, bueno, tiene una cuestión económica, que yo no la puedo afrontar, hoy en día, y bueno, ¿cómo le va? ¿Cómo andaron? ¿Todo bien? Yo, bueno, veo sus sesiones, me interesa mucho, y bueno, le quería consultar una cuestión, que es, el curso, los cursos que ustedes dan, este, para saber, después de hacer el curso, cómo, digamos, cómo se, cómo, si uno puede empezar a trabajar, porque yo estoy, bueno, sin trabajo, y bueno, es una cuestión tremenda, con el tema laboral, en mi, en el lugar donde vivo, acá en General Roca, en Río Negro, y bueno, y se me terminó la suplencia, yo soy docente, no soy docente, pero doy clases, soy comunicadora social, periodista, pero no, digamos, que mi título no, no, no me, digamos, digamos que el puntaje es mínimo, para poder tener un trabajo estable, en la ausencia, tengo que esperar a que los docentes, tomen cargo, y después me llaman a mí, es un tema bastante complejo, esto voy a tratar de responder, no, no, sí, ojalá que la pregunta no sea tan larga, la respuesta no sea tan larga, como la pregunta, voy a tratar de responder, imagínate que estoy sin empleo, y aquí en la ciudad, la municipalidad, está ofreciendo un empleo, muy bien pago, hay que reconocer que sí, de tanatólogo, ¿y qué es eso de tanatólogo? Ah, no, no, está relacionado con cadáveres, tengo que ir a levantar cadáveres, gente que ha muerto, asesinada, o cadáveres que he encontrado por ahí, que se está pudriendo lleno de gusanos, o tengo que ir a prepararlo, allá al anfiteatro, soy tanatólogo, pues hoy no, esa es la oferta que hay, resulta que usted me ha preguntado, si a mí me gusta eso, no, no, olvídese, es una ganga de vomitar, yo no me atrevo ni a tocar un cadáver, pero es muy buen pago, pregunta, yo serviría como tanatólogo, vea, me puedo presentar, puedo ganar, el trabajo, pero no lo voy a hacer, igual aquí, primero se necesita, vocación, como entiendo que tu pregunta va dirigida, a que se puede utilizar la hipnosis como terapia, para terapiar a otros, y conseguir unos pesos, y conseguir unos pesos, se necesita vocación, se necesita, en cierta forma, capacidad de expresión oral, se necesita autoconfianza, se necesita, también leer un poquito, también leer un poquito, por lo menos algunos libros, de psicología básica, en el caso tuyo, que eres comunicadora social, pues esa parte ya la tienes, pero vocación, y hago la advertencia, vocación con la letra V, con la V, la vidental, porque también hay vocación, con la letra B, la vial, Aurelio me pone un ejemplo, vea, se lo voy a poner real, no es invento, como hago yo tanto, invento con respecto a mis abuelos, ocurrió, la comunidad Pequeños Apóstoles, de la Divina Redención, es una comunidad italiana, que se dedica, a atender niños, y niñas, con dificultades económicas, huérfanas, y huérfanos la mayoría, algunas huérfanas, o huérfanos con padres vivos, pero que, es mejor que estén en nuestra institución, digo nuestra, porque yo la quiero mucho, se llama el hogar del niño, o se llama la aldea Pablo VI, aquí en Colombia, pero tienen en otros países, incluyendo la India, y lógico, yo conocí al padre director, que ya murió, un santo, el fundador, y a todos esos curas, ya muchos han muerto, y me lo comentaban todos, Aurelio, vamos a abrir una casa, en África, ah, que bueno, que les vaya muy bien, ya tenemos el terreno, ya tenemos todo, ya, y quienes se van a ir, primero tienen que aprender el idioma, pues lo aprendieron, y fueron, y abrieron la casa, la comunidad de la divina redención, ahí en África, no recuerdo el país, pasó un tiempo, y me dicen, Aurelio, tuvimos que cerrar, en África, no fuimos capaces, de sostener eso, padre, y por qué tuvieron que cerrar, porque es que nosotros, estábamos esperando, que fueran, personas con vocación, UV, y resulta, que aguantan, tanto hambre en África, están pasando, tanta miseria, que la mayoría, eran personas con vocación, entraban, a nuestra organización, simplemente, para tener, siquiera, dos comidas al día, pero no tenían vocación, de la otra, entonces no funcionó, hubo que cerrarlo, entonces aquí, en el caso tuyo, si tú tienes vocación, si tienes algo de tiempo, para hacer algún curso, no solamente yo hago cursos, también hay otros colegas, que los hacen, y bien hechos todos, pues la mayoría, nosotros hacemos cursos presenciales, y hacemos cursos, también por internet, en línea que llaman, en este momento, estamos haciendo uno, pero durante el año, hacemos varios, pues ya la parte económica, es conversable, con los que organizan, el curso en determinado país, Gloria, te puede dar información de eso, si ya le di, ah bueno, eso es como lo único, que puedo aportarte aquí, en público, o hazle la pregunta, gracias maestro, algo Melina, que quisiera de repente, hacerlo más rápido, pregúntate tú, si vas a estudiar, la hipnosis, como negocio, pensando que vas a hacer tu trabajo, y que vas a tener ingresos, o, lo vas a hacer, porque, quieres ayudar, a muchas personas, quienes vamos a ayudar, a muchas personas, si funciona, la verdad, porque acá, mientras tú te hagas de un hombre, pues no te va a servir, para poderte mantener, el maestro Aurelio, también durante muchos años, primero dio gratis, para poder, este, luego, poder cobrar, ¿no? Pero, la mayoría de nosotros, cuando empezamos, empezamos así, entonces, creo que, es lo que te quiere decir el maestro, de que, si tienes vocación, aleluya, adelante, que no necesariamente, tiene que ser con él, puede ser con cualquier compañero, sin embargo, que tú lleves un curso, como el maestro Aurelio, te abre muchas puertas, porque su nombre, es un aval, para la calidad, del especialista, no estoy quitándole, el mérito, a los otros compañeros, pero, siempre hay un club, ¿verdad? Ok, entonces, gracias, Melina, de esta respondida, Pepe Vergara, pidió la palabra. Buenas tardes, soy Pepe Vergara, alumno de don Aurelio, y vivo en California, hago terapias, por internet, y tengo una pregunta, para don Aurelio, he conocido, bastantes alumnos suyos, ya de diferentes, áreas, de diferentes épocas, y estoy fascinado, con algunos, y, 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 y tengo curiosidad, por saber, por qué opina usted, en esto, cada uno, tiene, su estilo, y, por ejemplo, yo, cuando lidio, con pacientes, o con clientes, encuentro, que, trabajo, con espíritus familiares, que llegan, y vienen, y van, hay otros, que, tratan con extraterrestres, y los matan, y los fusilan, y los eliminan, hay otros, que trabajan con ángeles, y los ángeles, vienen, los suben, a qué se debe eso, siendo que, estuvimos estudiando, con usted, tenemos los mismos, principios básicos, de la hipnosis, que piensa usted, que, mire, que funciona, yo, no he estudiado, ninguna universidad, y mucho menos psicología, pero yo le garantizo, que hagamos de cuenta, que salimos, 40 estudiantes, de la facultad, de psicología, de la mejor universidad, de california, y le garantizo, que esos 40 estudiantes, tienen diferencia, entre ellos, porque en la universidad, le enseñan, en la receta, para hacer un determinado, postre o comida, pero cada chef, le agrega, un poquito más, de condimento, o lo deja, un poquito más, de minuto en el horno, cada chef, le pone su estilo, como tú lo dijiste, y la universidad, no puede responder, por eso, así sean egresados, y así les hayan firmado, un juramento, les hayan hecho, hacer un juramento, donde dicen, que van a poner, de práctica, a lo que estén en la universidad, tanto que si algunos, se apartan un poquito más, los amenazan, de la universidad, diciéndoles, que les quitan el cartón, por lo menos, esa es la idea, que dan, cuando se les paran, los pelos de punta, si van a hablar, de temas, que no les explicaron, la universidad, como hablar de Lucifer, hablar de una posición, hablar de vidas pasadas, entonces, si, es cierto, que muchos han pasado, por lo que yo les he enseñado, pero yo no los obligo, a que tengan que, ser copia fiel, de lo que yo hago, cada uno, ya después, se abre, a su modo, bien maestro, y en alguna oportunidad, justamente con algo, algún tema similar, quedamos en que, cada uno, va a traer, lo que tiene, de información, en la cabeza, no, por ejemplo, yo, a mí no me ha parecido, te atraves, no me ha parecido, esas cosas, porque yo no lo tengo, en mi cabeza, a mí me parece, de otra forma, entonces, el que conoce, ese tema, creo, como que jala, esa, esa partecita, no, entonces, no solamente, es lo que se presenta, sino es lo que se presenta, sumado, a la creencia, que tiene, el terapeuta, y eso, había pasado la de pasada, no, voy a poner un caso, que es real, pero no es verdad, es real, pero no es verdad, ustedes saben, algunos, que aquí, en mi casa, en mi familia, tengo, tres médicos, y una veterinaria, tres médicos, tengo, radiólogo, cirujano vascular, y neumóloga, y lógico, trabajan en hospitales distintos, mi hijo Felipe, se la pasa todo el día, viendo radiografías, tomando placas, mi hijo Alejandro, se la pasa haciendo cirugías, y Patricia, ayudándole, a sanar esa gripe, esa asfixia, ese COVID, y cosa tan curiosa, a Patricia, le llegan cantidad de pacientes, con problemas respiratorios, a Patricia, casi no le llega ninguno, para que le lea la placa, y casi no le llega ninguno, para que haga una cirugía, vascular, en cambio, Alejandro, no le llega ninguno, pero es que ninguno, yo estoy aterrado, con problemas respiratorios, Alejandro, llegan todos, con problemas, de las venas, eso es, cada uno, se va especializando, en un tema, y, las personas, van yendo, donde el especialista, y como han visto, en YouTube, en los videos, que alguno, de nuestros colegas, es especialista, en extraterrestres, le llegan pacientes, que tienen dificultades, que tienen implantes, que tienen abducciones, en el caso mío, me llegan pacientes, con familiares fallecidos, amigos muertos, en el caso de Pepe, le llegan el fin, eso es normal, mi abuelo decía, lo afín, atrae lo afín, y también decía, dime con quien andas, y te diré que haces, ok, gracias maestro, Héctor Duarte, está pidiendo la palabra, igual, quienes quieran, hacer alguna pregunta, alguna consulta, sobre hipnosis, por favor, solamente ponen la manito, y continúa, de acuerdo, levanta la manito, que está en el, adelante Héctor, muchas gracias, saludo a todos, con cariño, un abrazo desde Chile, oye, aportar un poquito, a la experiencia, de la enseñanza, que tuve de Aurelio, a Melina, sobre todo, yo estudié, hipnosis introspectiva, con Aurelio, y eso es una hipnoterapia, la técnica de hipnosis, no es tan difícil, de aprender, lo complejo, es el acompañamiento, terapéutico, y por eso, es que si, efectivamente, valido todo, lo que acaba de decir Aurelio, porque, más que validar, lo resalto, porque efectivamente, tú necesitas, tener algún conocimiento, para poder acompañar, terapéuticamente, una persona, que entra en convulsión, por ejemplo, que llora, a lo mejor, por vivir una situación, muy fuerte, dentro de la hipnosis, y uno tiene que tener, la calma, la tranquilidad, y la certeza, como para poder, llevarla, al momento, de sanación, de transmutación, de trans, no sé, de convertir ese espacio, en un momento, de sanación, yo creo que, eso, se aprende con el tiempo, se aprende, además, con la vida, la vida, a uno le va colocando, experiencias por delante, que finalmente, constituyen, tu sistema de creencia, y su sistema de creencia, y desde ahí, es que, gracias maestro, y desde ahí, es que uno va, construyendo su verdad, su certeza, y su convicción, cuando yo conocí a Aurelio, a mí, me hizo, todo el sentido del mundo, lo que habló Aurelio, y por eso, es que yo llegué a él, me sentí totalmente, representado, con su forma, con su método, simple, cercano, además, de poder, encontrarse, con el consultante, y yo siento, Melina, que es un muy bonito camino, en la medida, que a ti te guste, que te apasiona, que sienta focación, si es que es así, tírate con todas las ganas, no tengas miedo, porque se puede, y se puede, desde la certeza, desde la convicción, y desde la experiencia, eso. Muchas gracias. Cuando dice, Melina, cuando dice, tírate, se refiere a que te atrevas, porque acá, tirarse es, aventarse, caer, ¿no? Claro, claro. No, 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 Rosa, Rosa, está con, ah, sigue, Héctor, estuvo sumamente claro, y veo que también, Carlos Llerena, se ofreció a ayudarla, o sea, Melina, que empezaste con el pie derecho, como decía mi abuelo. Sí, es que, lo que está diciendo Héctor, es lo mismo que dijimos, en una reunión pasada, pues, de que no se trata solo, porque también dice que es fácil, sí es fácil llevar al trance, la cosa está, ¿qué hago una vez que lo tengo en trance? ¿Qué hago con lo que se presenta? Por eso es indispensable, desde mi punto de vista, que yo me informe con alguien, que me dé las explicaciones, que me cuente sus experiencias, y las cosas que, aparte de la experiencia del maestro, hay las experiencias de los compañeros, experiencia luego, que te presenta cada caso, ¿no? Entonces, porque igual, yo me puedo copiar, ah, veo ahí en YouTube, cómo es que abren el corazón, ya yo también agarro mi estudio, y abro el corazón, y una vez que lo abro, ¿qué hago ahí? Pues yo no sé más nada, para poder hacerlo bien, tengo que prepararme, en la operación, ¿no? Como es el infano, es lo que hablábamos, referente a que, hay muchísimos, que hacen, se llaman etnólogos, pero solo porque lo vieron, en la televisión, y no es así, hay que, bueno, quienes tengan el don, como el caso del maestro, y también ratifiqué, de que, ah, el maestro, pues, le pregunta lo que sea, y lo que sea sabe, él ha leído muchísimo, muchísimo, no hay universidad para esto, si no creo que todos, hubiéramos estado ahí, pero el maestro en sí, es una universidad, lo que tú quieras, le preguntamos, si ahí está, entonces, pues, es la diferencia, de un, especialista, formado, a un especialista, aficionado, ok, Wilmer Hoyos, levantó la mano, pero antes de Wilmer Hoyos, voy a leer el comentario, que hizo Rosa, Rosa dice, que ya, a ver Rosa, te tomo la palabra, para que tome tu comentario, nunca he conseguido, que alguien me haga hipnosis, pero pienso que es necesario, pasar por ello, para poder practicar, sería así, dice Rosa, 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 ¿qué estás preguntando? Estoy preguntando, que hice el curso, con Abelino, y contigo, y entonces, no me he atrevido, porque yo, nunca, he conseguido, que alguien, me ponga, en trance de hipnosis, listo, no, ya, suficiente, ¿quiere saber si, no, yo ya le entendí, ya le entendí, para poderlo hacer, ya le entendí, ya le voy a responder, yo, nunca he conseguido, que nadie, nadie me lleve, a Capurnóvil, ninguna agencia, de viajes, hasta ahora, me ha llevado, a Capurnóvil, una región, desconocida, y la quiero conocer, la quiero conocer, y quiero, que me lleven, a Capurnóvil, y he contratado, o por lo menos, he llamado, y contactado, a diferentes agencias, de viajes, vea, usted me lleva, a Capurnóvil, no señorita, no tenemos viajes, a Capurnóvil, conclusión, dije, no he conseguido, que nadie, me lleve a Capurnóvil, pregunta, que el nombre, de Capurnóvil, tiene otro nombre, ya popular, Coveñas, ay, porque no dijo antes, a Coveñas, si lo hubiéramos llevado, pues bien, cuando uno, tiene una idea, equivocada, de lo que es la hipnosis, de lo que es el transhipnótico, nadie lo va a llevar allá, porque eso no existe, está equivocada, como a nadie, me llevo a mí, a Capurnóvil, pero a Coveñas, si me hubieran llevado, si uno acepta, que en hipnosis, no va a estar privado, que no va a estar inconsciente, que puede abrir los ojos, que puede caminar, ya la cosa es diferente, pero si la persona, está pensando, que lo van a poner rígido, que se le van a sentar, dos o tres, en la panza, mientras le pone la cabeza, y los pies en una silla, ¿qué esperabas encontrar, en ese supuesto transhipnótico, que perdiera la conciencia, no la vas a perder? No, supongo que es un miedo, ancestral, o como se le quiera llamar, digo yo, ya no se me ocurre, no he probado, Exacto, es lo que yo digo, si yo no conozco Capurnóvil, ¿cómo hago para saber, que ya llegué a Capurnóvil? No tengo manera de saberlo. Por eso digo, no, mi pregunta iba más a, si yo practico, entiendo que sería bueno, que yo hubiese pasado por ello. No, 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 porque eso quiere decir, que para yo tratar pacientes, con cáncer, yo me tuve que haber enfermado, primero de cáncer, que para yo, haber sido tan atólico, tan atólogo primero, me tuve que haber muerto yo, no, eso no es así, eso es un error. Vale, 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 así es, no es necesario, que si te suma, una experiencia, te la suma, no lo discutimos, sin embargo no, yo he vivido, yo he hecho varios años, y nunca me había hecho, porque no me había topado, ahora hay bastante, que hace hipnosis, porque el maestro está dando clases, pero la época en la que yo empecé, acá solamente había uno, que era Esteban, entonces, con él me encontré, después de no sé de qué tiempo, y ahí los dos nos pusimos de acuerdo, ¿qué te parece? Yo te hago y tú me haces, ¿para qué? Era solamente para vivenciar, lo que sentían nuestros pacientes, ¿entiendes? si te suma una cosita bonita, una anécdota más, una de estos, pero no fue necesario, haberlo hecho antes, de empezar tú, a ofrecer tus servicios, yo creo que el maestro, Aurelio, nadie le ha hecho hipnosis, mira, lo ve cuando alguien tiene trabajo, yo no sé lo que es una hipnosis, pero un día vamos a agarrarte todos en mancha, y lo más que han logrado conmigo, lo más que han logrado es idiotizarme, claro, o sea, no es necesaria confianza, escríbeme, y a ver si, si te colaboró, para que practiques, y le agarres más confianza, ¿sí? Sí, sí, si Rosita, escríbeme, ok, gracias, primero yo, otra cosita, quería aportar, este si Rosa hace meditaciones, eso ayuda, facilita, no, son mitos, son mitos Carlitos, son mitos, o sea, ¿qué te digo? yo tengo también, tantos años, y creo que meditación uno, y peor es, porque para mi caso, peor, porque ya vienen creyendo que yo soy dueño de la verdad, y este, y ponen más bien resistencia, ese es un mito de que si hace meditación, puede llevar bien al trance, y la mejor es confiar en tu especialista, y poner fe en que eso te va a funcionar, creo, y va a analizar, es que no ha llegado, es que no estoy, es que todavía me falta, es que no me he dormido, es como el que se acuesta a dormir por la noche, con la idea de darse cuenta en qué momento se duerme, no se va a dormir, porque tiene el consciente pensando, así es, lo que, Wilmer, adelante, por favor, gracias, muchas gracias, muchas gracias, muy buenas tardes a todos, identifícate, presentate, bueno, mi nombre es Wilmer Hoyos, soy un aprendiz con todo este tema de la hipnosis, hace aproximadamente 15 días fue Aurelio ya, que tomamos el curso en Bogotá, y de hecho, como decía un compañero ahí, me lancé, me tiré, y empecé con el tema de las hipnosis, hasta ahora, en este momento llevo cuatro sesiones, que he hecho a cuatro consultantes, y como el hecho de lanzarse, pues se empieza uno a encontrar cositas, entonces, que de alguna manera, cuando estoy con los consultantes, previamente les pregunto, de qué vamos a tratar, y ellos le dicen a uno, pero cuando uno está en el proceso, digamos que el proceso puede tomar otra variante, y se encuentra uno con temas que, como yo estoy empezando, no me había preparado, no había leído, no había buscado, entonces, mi pregunta va por ese lado y es, de alguna manera, he puesto como un punto aparte, sobre ese tema de entrar en el proceso, y yo digo, no, esto lo trato después, y lo miro después, o le doy otra sesión, y lo revisamos después, pero no sé cómo arrancar nuevamente, con ese paciente, entonces ahí va la pregunta, y la iluminación por parte de Aurelio, ¿cómo continuar un proceso con un paciente que ya se empezó? Si tienes que suspender, le puedes dejar un mensaje posipnótico, ahora vamos a suspender, cuando yo cuente de 1 a 3, vas a abrir los ojos, pero luego, la semana entrante, cuando yo te diga profundo, regresarás inmediatamente a un estado muy profundo, y continuarás donde estabas ahora, ahora sí, vámonos ya para esa semana entrante, conversas con el paciente, rompes su ventico al hielo, lo recuestas en la silla, o donde sea, y dices, bueno, ahora cierra los ojos, respira lento y profundo, respira lento y profundo, profundo, ahora regresa a ese momento en el que estabas, de lo que estábamos hablando, y el paciente empata. Me tomo la libertad de una fórmula que yo encontré, y que la utilizo, cuando voy a hacer una siguiente sesión, le pido a mi paciente, que me diga una palabra, lo primero que viene, o sea, es una manera realmente de engañar, o de decirle, este, ay, ya cuando tú escuches esta palabra, vas a hacerlo, entonces la persona te da la palabra, te dice, pues, verde, ¿no? Entonces, cuando, que es lo mismo que dice Aurelio, la próxima vez que nos encontremos, y tú escuches la palabra verde de mi voz, y especifico que tiene que ser de mi voz, porque saben, por ahí le dice verde, vas a volver a continuar el trance, ¿no? O sea, eso le puse yo de adornito, a lo que le puso el maestro, ¿no? Entonces te aplico eso, y te felicito realmente por haberte atrevido, cada paciente, o cada tratante que tú vayas a tener, vas a ir aprendiendo más, y más, y más, porque te van a salir nuevas experiencias, con eso, es la mejor escuela, pero aquí tienes que confiar en ti, excelente, Stephanie, había levantado la mano, gracias, gracias, Stephanie, había levantado la mano, abre tu micrófono, por favor, y luego sigue, Pepe Vergara, no, solamente quería una pregunta, para el maestro Aurelio, ¿ha tenido alguna persona, algún consultante, que no se haya sanado? Claro, igual que mi hijo, cirujano vascular, también se le han muerto pacientes, igual que mi hijo Felipe, posiblemente se equivocó en alguna placa, eso es normal, porque, ni siquiera Jesús, logró, la resurrección completa, la re, mire el caso de Lázaro, Lázaro, amigo mío, vuelve a la vida, oiga, Lázaro se volvió a morir, se volvió a morir, la hija de Jairo se volvió a morir, Juan Bautista se volvió a morir, es normal, es que nosotros no somos, magos, nosotros ayudamos a que la persona sane, en la medida en que ella lo permite, porque no podemos acceder más allá, de lo que permite su mente no consciente, y su mente consciente también, pero que tal que nosotros fuéramos sanando, el 100% de las personas, para que las universidades de medicina, para que los hospitales, no, más bien consiga quien le administre esa fila, la gente que está ahí, y reciba la plata, y vaya consignando, mejor dicho, haga como en la iglesia, la Sagrada Familia de Barcelona, que esa caja registradora no para de sonar, tilin, 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 con esa fila de turistas pagando la entrada, pues haga usted lo mismo, imagínese la cantidad de personas, que van a estar esperando, que usted las atienda, no, no, gracias, dependiendo del paciente, este pan y, de la creencia y la fe, por ejemplo, de repente, este, Lázaro, si no hubiera tenido fe, no hubiera podido, resucitar, no, aunque sea temporalmente, pero creo que la fe, y creo con el, eso me lo dirán, con el, leproso, también, este, Jesús le dijo, si tú tienes fe, ya está curado, entonces, no solamente depende de nosotros, así que no te vayas a frustrar, si es que no logras, eh, que se sane del todo, pero igual, no sanará, sin embargo, podemos ayudar bastante, muchas gracias, muchas gracias, es una alternativa más que tiene el ser humano, para sanar sus dolencias psicoemocionales, pero ninguna rama de la medicina es perfecta, si no, los cementerios se quedarían sin, sin, sin clientes, Pepe, adelante, gracias, me quiero referir un poco al comentario de Rosa, primero, en los Estados Unidos, para hacer hipnosis clínica, hay que ser psicólogo, y no solamente psicólogo, sino especialista, una maestría, y cuando se va a sacar la licencia, exigen, que la persona, que el psicólogo, se haga una hipnosis, eso es una, una cosa que me parece, extremadamente grande, yo no, no soy, no hipnotista clínico, yo soy terapista espiritual, que está cobijado dentro de la parte religiosa, prácticamente, y no requiero, que haga nada, solamente la ley me exige, que yo le diga a los, a los clientes, que no soy, ni psicólogo, ni médico, ni terapeuta clínico, ni abogado, los abogados, se metieron allí, pero sí, como caso curioso, pero también he notado, en algunos cursos, en mi curso, por ejemplo, había, éramos muchos, y solamente veo a dos o tres personas, practicando, y yo creo que, a pesar de que tienen la motivación inicial, no practican, debido a la, falta de confianza, la confianza se gana con la práctica, y con el estudio, eso es lo único que yo recomiendo, en cuanto a no ser hipnotizado, yo siempre decía eso, porque viendo a algunos de mis clientes, yo veía que, que unos iban muy profundos, otros quedaban por allí, y yo decía, a mí nunca me han hecho esto, porque yo me sentía que no, que yo era yo mismo, hasta que necesité, hasta que necesité, realmente, que me hicieran una, una terapia, en trance, entré en trance, y al final me di cuenta, que no es, no es del otro mundo, me di cuenta, porque lo que dije, lo que pasó, o sea, que en el momento, en que realmente necesites, caer en trance, porque necesitas buscar respuestas, ahí te va, pero no esperes, no esperes para ejercer, no esperes hacerlo, porque yo lo hice, varios años, sin necesidad de, de haber caído en hipnosis primero, gracias. Muchas gracias, Pedro. Gracias, nos quedan 10 minutos, alguien más, desea hacer una pregunta, o algún comentario, antes de que nos vayamos, nadie, doménico, cómo les va, cómo les está yendo el curso, doménico, Jader. El curso está yendo excelente, y creo que, algunos, de los que están tomando el curso, ya están presentes, aquí en la reunión, como siempre, muy contentos, con la experiencia, y creciendo todos juntos, ya hoy les tocó su primera práctica, y les fue muy bien, muy bien, no sé si hay alguien, de los que está tomando el curso, esos días, que quieran compartir su experiencia, pues si hay alguien, alguien, a ver. Gracias, igual les comunico, que de mi parte, acá en septiembre, deberíamos estar dando el curso, con el maestro Aurelio, el 17 al 20 de septiembre, esa es la proyección, creo que para México, tienes, Yolandita, sí, tienes las fechas, de los próximos cursos, los próximos cursos, en México, son los próximos, no se escucha, no se escucha, no, no, está bien, está bien, si me parece, que el curso en México, es el primero de junio, y al 4, y hay un curso también, en Austin, en Texas, en agosto, no es en junio también, después del curso de México, ya, y aparte de este curso, está el curso de visión, ultrasensorial, que es el del 19 y 20 de marzo, y naturalmente también, el curso en, que están programando para Perú, gracias, gracias, cuando vuelven a Las Vegas, ella es un, por el momento, no está programando, de las fechas, claro, en este momento, están haciendo el curso virtual, no, y ya están, creo que en la segunda semana, ¿verdad? Acabamos de terminar, sí, perdón, Yolanda, no, no, está bien, Domenico, vaya, claro, y queda presencial, pues, en marzo, que es el, la visión ultrasensorial, en junio, en México, y Austin, en septiembre, Perú, hasta el momento, ahí eso, pueden entrar al canal del maestro, a la página del maestro, www.aureliomejia.com, entran ahí donde dice cursos, y vas a encontrar el lugar donde están presentándose, y quiénes son los encargados, porque los cursos nos encargamos los que estamos en el lugar, entonces, ahí encuentran todo, también está en su canal de YouTube, los videos, de los cursos, algunas partes de los cursos, están también las experiencias, de las terapias que él hace, hay más de, no sé, creo como cinco mil, ¿no? En el canal que está vivo todavía, porque él ha cerrado dos, aureliomejia.com, ¿no? Entonces, este, pueden encontrarlos ahí. Maestro, palabras, Aurelio, Domenico, perdón, si fuera posible, me gustaría que, Federico y, y Vivi, que están tomando el curso, en línea, compartan su, punto de vista, y su experiencia, si, Gloria y Aurelio están de acuerdo. Es que si no lo comparten, lo rajamos en el próximo examen. Le cedo la palabra a Vivi. Un ratito, Federico, antes de que esto, Pete Vergara me sugiere, de que cuando venga Aurelio a Perú, vayamos a dar una vuelta por Machu Picchu, sería muy interesante, ¿no? Entonces, pero todavía, como estamos en el proyecto, no sabemos los días y todo, ¿no? Pero sí, está planificado, terminando el curso, o antes del curso, ir a dar unos tres días a Machu Picchu. Inclusive, tuvimos la intención de hacer el curso en Machu Picchu, sino que por logística, quedamos en que acá, acá en Lima sería mejor, ¿no? Ya que toma de en cuenta, Pepe, tu opinión, y si tú te vienes también, nos vamos todos a Machu Picchu en grupo. Adelante. Espérenme a mí también, ¿eh? Por supuesto, Domenico. Vivi. Bueno, Federico. Preséntate. Hola, mi nombre es Vivian Hernández, estoy tomando, el curso con Aurelio Mejía, Domenico y Jader, está Erika también. Este, yo he visto muchísimos videos de Aurelio y de Domenico, pero yo les puedo recomendar que el curso realmente te lleva hasta puntos de vista que en un video no lo vas a ver. O sea, tú ves el video y piensas que ya eres súper experto, pero llegando al curso te das cuenta que cada punto que tocan ellos, tiene un por qué, un para qué y un cómo se debe de hacer. Entonces, yo la verdad recomiendo mucho que tomen el curso porque es muy importante. Si realmente quieres, quieres irte por este camino de vida en donde ayudas a las personas a sanar, realmente conozcas el por qué se hacen las cosas, para qué y el cómo debes de hacerlas. Así es lo que ellos te enseñan. Y pues, muchas gracias. Estupendo, Vivi. Federico, ya no te salvas. Sí. Buenas, buenas tardes a todos. De acá, desde Chile, también estoy haciendo el curso con estos excelentes maestros. La verdad es que para mí ha sido una experiencia, bueno, vamos a la mitad en este momento, pero una experiencia muy linda, muy linda. He recogido aprendizajes de todos, en realidad. Todos me han mostrado sus herramientas. Erika, que no está acá, también. Y ha sido súper lindo. Hoy nos lanzamos por primera vez a la práctica. Fue como la primera vez que me subí a una bicicleta, porque obviamente, o sea, uno, hay muchas cosas que están en la cabeza, pero estoy muy confiado. Sé que, sé que, este, una vez que vayamos incorporando, o en mi caso vaya incorporando más todas estas, estas técnicas, este conocimiento tan lindo, este, va a ser estupendo. Va a ser, va a fluir todo. Así que, muy agradecido con todos mis maestros que están ahí. Opinión de un alemán, nacido en Argentina, y que respira en Chile. Eso. Federico, ahí tienes a Héctor Duarte, que también es de Chile. Así que, como mira, en Chile hay varios, y cuando el maestro esté acá en Lima, pues le darán una vueltita por acá también, para que lo conozca personalmente. Bien, bien. Feliz de cooperar, feliz de cooperar, en lo que necesites, que en algún minuto te pudiera resolver alguna duda. Yo, feliz de apoyarte, a pesar de que la mejor ayuda va a venir de Aurelio, y de los grandes maestros como Doménico, pero también estoy dispuesto, en algún minuto, a ser parte de esa ayuda, si tú lo requieres. Muchas gracias Héctor, muchas gracias, estaremos en comunicación, estamos cerquita. Ya tiene la invitación. Sí, pero es que todos, todos, somos minis maestros, Aurelio es el maestro grande, pero luego cada uno se va haciendo su escuela, y vamos siendo minis maestros, como dije, y cada uno va a aportar algo, que de repente Aurelio no lo sabe, va a aportar algo que, o sea, siempre vamos a aprender, como Aurelio sigue aprendiendo, todos seguimos aprendiendo, y pues nadie se, nadie deja de aprender, nadie se es dueño de toda la verdad. Entonces, Federico cuenta con todos los compañeros, agrégate luego, o cuando quieras, tengo yo un grupo, que les suelo compartir todo, por ejemplo, hoy día ya le compartí el video, de la reencarnación que pidió el maestro, bueno, me lo pasó Yerena, porque Yerena no sé dónde, tú le pides cualquier cosa, y él lo saca inmediatamente, no sé cómo se ordenará, pero ya me lo copié, y ya lo mandé también a todos, así que puedes agregar. Es mágico, Carlitos, muchas gracias. Sí, este, y ahí te tengo en el grupo, y yo te comparto también las invitaciones, para los próximos cafés, voy a escribir en el chat, mi número de teléfono, ¿de acuerdo? Gracias, gracias. Muchas gracias. Quiero tomar la palabra, un minuto. Sí, una cosa que, una ventaja que tiene tomar el curso con don Aurelio, es que es lo que llaman en inglés, lifetime warranty, una garantía de por vida, porque cuando yo tengo dudas, preguntas, yo como el teléfono, llamo a don Aurelio, o llamo a Doménico, y no llamo a Jade, porque no he tenido el placer de conocerlo personalmente, pero sé que ese es otro recurso que está allí, y nunca me han rechazado, han pasado horas conmigo en el teléfono discutiendo un tema, o hablando otro tema, siempre para seguir, porque se necesita, y yo hago lo mismo con otras personas que también me llaman, o sea, que es una manera de mantener esta red moviéndose, por eso recomiendo el curso, sí. Así es, Pepe, y cuando a algunas le damos la información del valor, y no digo precio, digo valor, porque eso es lo que vale, realmente el precio es pequeñísimo, comparado a lo que nosotros recibimos, lo que nosotros recibimos es una apertura a una nueva vida, y que a la vez esa nueva vida va a servir para cultivar a otras vidas, no tiene precio realmente, es un valor ilimitado, pero hay mucha gente que se limita a ver los números, ah, no, 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 me caro, dicen, ¿no? Entonces, no sé si tú lo dices, yo he sabido que yo he usado muchísimo, 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 nos cambia, nos cambia la vida, y nos sirve para ayudar a que otras personas también cambien la vida para bien, ¿de acuerdo? Entonces, el valor no, es ilimitado, ¿ok? Ahora sí, nos ganó la hora, como todo el tiempo nos queda chico, con nuestro programa, nuestro café, con el maestro Aurelio Mejía, nos vamos a volver a ver el día domingo 27, Dios mediante, agréguese por favor a mi WhatsApp, ahí está el número 051-999-889-412, escríbame, yo lo voy a agregar, será el derecho, al derecho. que los agregó y ahí por ese intermedio, que no es un grupo, es difusión, entonces no lo voy a saturar, más que solo con lo necesario que el maestro me esté pidiendo, ¿de acuerdo? Gloria, también tenemos un grupo. Gloria, antes de terminar, ¿le podría pedir un apoyo al grupo? Mira, estoy por atender a un paciente con disautonomía, es una chica que tiene disautonomía, no he tenido la experiencia de trabajar con un paciente con disautonomía, si en el grupo hay algún profesional, alguno de los chicos que, o algunas chicas que tienen alguna experiencia de ello, les agradecería mucho que me lo pudieran compartir, eso. Tengamos, te ayudamos, hermano. A ver si ahorita en el acto quiere, maestro. Disculpa, disculpa, yo tengo disautonomía, si alguien quiere una explicación de síntomas, razones, y formas, yo puedo explicarlo, no soy alumna todavía del maestro Aurelio, me encantaría, te puedo describir todo lo que he investigado en cinco años respecto a esto. Adelante. Si es en un minuto, Freya, adelante. Resumido, Adelante. ¿Ahorita? Sí. La disautonomía es una disfunción del sistema nervioso autónomo. ¿Qué hace? El sistema nervioso autónomo regula presión arterial, latidos del corazón, temperatura, conexión con todos los órganos, y existen varias clases de disautonomía, desde la más mínima que una persona tiene dificultad al levantarse todas las mañanas y que le dicen que es floja, hasta que no puedas levantarte porque tu ritmo cardíaco no te lo permita, tu presión arterial sube, baja, te paras y te desmayas, o caes en algo que se llama, que es mi condición, se llama presíncope, es una disautonomía mixta que es que yo estoy en cualquier condición y en un instante empieza mi organismo a desconectarse, yo vivo una muerte en vivo, así la describo yo y todos los que tenemos este tipo de disautonomía lo vivimos así, empiezas a sentir cómo te vas, cómo te vas, cómo te vas, cómo te vas y llegas al hospital y no hay manera que te ayude, no hacen nada más que esperar a que pase, entonces son instantes aterradores, aterradores, que queremos vivir la otra tipo de disautonomía, que es el que se desmaya, no se acuerda de nada, nada más recibe un golpe y nunca supo ni sintió nada, entonces ellos quieren vivir lo que nosotros vivimos para no perder la conciencia y nosotros quisiéramos vivir lo de ellos para no vivir lo traumático y aterrador que son esos instantes, porque son tres minutos, cinco minutos, quedas tan mal que no te recuperas en todo un día, ¿no? Ok, Freya, bueno, yo también trabajo, vivo descodificación y por ende, yo, te hablo como Gloria Cocío, no creo en las enfermedades, de las enfermedades son resultados de algo etiquetas, emocional que tú tienes ahí, ¿no? El diagnóstico, la palabrita tan bonita, esto y lo otro, te lo ponen los médicos porque algo tienen que hacer para que justifiquen lo que tú le pagas, ¿no? Sí. Entonces nosotros, nosotros los que trabajamos, las emociones, los que trabajamos, los que trabaja el maestro y todo, te ayudamos a encontrar qué es lo que te está provocando esos síntomas. Claro, yo, yo, yo ya lo encontré, es algo transgeneracional, tiene que ver con un evento muy fuerte y traumático de mis ancestros. Estoy trabajando, pero quise describir médicamente lo que es y lo que sentimos y vivimos. Eso es, son síntomas. Las razones, me queda claro que es emocional y que yo ya sé que es transgeneracional. Yo sí tengo, no tengo el curso del maestro Aurelio, pero del maestro Aurelio, pero del maestro Aurelio sí, entonces quiero llevar al del maestro Aurelio para precisamente desarraigar esa parte, ¿no? Pero lo quise exponer porque sé y llevo cinco años investigando porque primero vi todo lo médico y ya estoy en la parte complementaria o alternativa que es la emocional y la espiritual. No, con Abelino Herbaz está muy bien. Pueden buscar en internet la página web de Abelino Herbaz España. Yo también tengo conocimientos muy pocos de constelaciones, que es también donde se plantea mucho lo transgeneracional. Sí sé que es transgeneracional y bueno, quise explicarlo y les agradezco. Y hay un curso de edificación, pero eso también se trabaja. Pero no tienes que necesariamente llevar el curso para trabajarlo. Habemos miles de terapeutas, de alumnos, del maestro Aurelio que te podemos ayudar. Y tampoco es necesario trabajarlo de forma transgeneracional. Trabajar de forma directa y si lo trabajamos, si estamos pensando que es transgeneracional, estamos poniendo una limitación. Depende de mis ancestros y yo no puedo hacer nada. Y no es así. En realidad depende de ti. Y sí se puede cambiar. Se puede resolver para empezar eliminando etiquetas, asumiendo responsabilidades y emprendiendo el camino correcto. Y también con integradores alimenticios. En este caso podría ayudarte mucho las grandes cantidades de vitamina B3. Pero es asumir responsabilidad y que tú lo puedes hacer. Olvida por el momento los ancestros. Ellos están donde están. Tú estás aquí. Y no tienes deudas con ellos como para estar sufriendo eso. Puedes enfrentarlo y puedes resolverlo. Ahora. Liberando las etiquetas. Ya sabes. Pero aparentemente, Domenico, ella es muy racional. Entonces ella necesita entenderlo de esa manera para poder trabajar posteriormente. Con la racionalidad llegamos a asumir la responsabilidad, Gloria. Es necesario ser racionales. Está bien, no es malo. No, pero te digo, porque ella es como los médicos. Los médicos necesitan entenderlo para recién aceptar ciertas cosas. Probablemente con ella ya entendiéndolo le va a ser un poco más fácil. ¿Y saben qué? Son miles. O sea, yo estuve en los grupos de disautonomía, cuando comencé hace seis años, en disautonomía internacional, nacional de México, del estado de Jalisco. Son miles de gentes que ahorita, todo lo que te dé, que no encuentran una explicación, le dicen que es disautonomía. Y tienes que vivir con eso y acostúmbrate. Que eso, así lo están manejando. Así. Si no, te dicen que es un virus, pero ya estás estudiando. ¿Cuál es estrés o es disautonomía? No hay otra palabra aquí. Aquí que, bueno Héctor, no sé si te aclaramos o te... La verdad es que estoy muy, muy contento y agradecido de Freya, también de Domingo. Héctor, lo que necesites, puedes contactarme y te describo y te doy investigación, lo que necesites, ¿ok? Muchas gracias, muchas gracias. Para mí era interesante saber cuál había sido, la experiencia de alguno de los colegas, frente a un paciente con disautonomía, porque yo lo voy a trabajar desde el lado emocional, desde entender de que cada experiencia de vida, lo que te trae es un mensaje, un aprendizaje, para poder trascender. Y dejar de tener al miedo, como ese monstruo que te genera un horror, y verlo como es amigo, que te trae un mensaje, al que hay que poner atención, para poder crecer en tu proceso de evolución. Ese es el enfoque que yo le voy a dar. Pero quería tener la experiencia de alguno. Héctor, una sugerencia de una persona vieja. No empieces a trabajar bajo ningún título. Recibe a esa paciente, a ese consultante, en blanco. Porque si tú vas a ir a trabajar bajo un diagnóstico, también te vas a limitar. Es un diagnóstico que se lo dio un médico o un científico. Y nosotros, creo, al menos desde mi parte lo pongo, nosotros no tenemos límites. ¿Por qué? Porque la energía no tiene límites. Gloria, es precisamente por eso que quería la opinión de ustedes. Porque yo comparto plenamente lo que tú acabas de decir. Pero me interesaba, dentro del formato que nosotros tenemos de trabajo, que nos enseñó Aurelio, cómo habían abordado la situación. Porque yo tampoco creo en las etiquetas, y estoy absolutamente consciente, que son las emociones, finalmente, las que se somatizan, y fisiológicamente el cuerpo las manifiesta. Por otro lado, me parece súper interesante lo que acaba de ocurrir. Porque acabo de plantear una enfermedad con una etiqueta impuesta, y ha aparecido una cantidad de compartir que son enriquecedores. A lo mejor podría ser también, en una próxima oportunidad, que pusiéramos alguna enfermedad etiquetada, profesionalmente de alguna forma, y que nosotros pudiéramos darle el perfil con el que trabajamos. El próximo café va a ser las etiquetas de los médicos. También hay que analizar la utilidad. Exactamente. Eso. Bueno, está planteado para ver si se recorce. Pepe, ¿quieres cerrar? Don Aurelio siempre le dice al paciente en la entrevista, no me diga la etiqueta, dígame qué siente. Y así es como yo trabajo también, dígame lo que siente, porque yo no soy médico y no entiendo lo que me va a decir. Sin embargo, hago mi investigación, así como Héctor ha hecho, y me he dado cuenta, esto es como para agregar a lo que Héctor ha dicho, me he dado cuenta que hay algunas enfermedades, especialmente relacionadas con el sistema inmune, inmunológico, que son llamadas ideopáticas. Por ejemplo, artritis juvenil ideopática, otra cuestión ideopática. Ideopática significa que los médicos no saben qué es la causa. Y apenas yo leo eso, digo, bingo, bingo, esa es mía. Esa se puede solucionar con esta terapia. O sea, ya saben, si ven algo que es idiota, no tengan miedo. Me parece que esta disautonomía es una de esos casos, Héctor. Claro, hay que trabajar sobre el síntoma. Sobre el síntoma, ¿no? Así como dices, Maestro Aurelio, que su cuerpo te indique cómo va a resolver el síntoma. Adiós etiquetas. Interesante tema para el próximo café. ¿Verdad, Maestro? Así es. ¿Para qué le digo que no sé? Usted sabe que sí. Nos despedimos. Maestro, ¿la ballena? ¿Cómo es la ballena de tu...? Ya, ya va a empezar el programa. Es una serie que están pasando sobre las ballenas blancas del Ártico. Y mi abuelo me está esperando para que vamos a comer palomitas de maíz mientras miramos el programa. Ok, un gusto realmente haber contado con ustedes. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Inscríbanse, por favor, para recibir... Adiós. Adiós. Muchas gracias, gracias. Bendición, bendición.